Vamos a inaugurar un nuevo segmento que se llama 33 Impactos. Mientras hay tantas cosas locas y raras, nosotros vamos a seguir metiendo impacto positivo en el Ecuador. Tenemos que ir a ese edificio para ir a ver a la empresaria ecuatoriana más destacada de este país. Llegamos a Guayaquil, iba a traer un litro de helado de mandarina del Monte Bianco y una botella de chumir canuto de regalo, pero se nos adelantó la triste y me dejé ahí los regalos para Isabelita en la casa. Ojalá no se ponga brava, pero estamos en el ascensor yendo a su oficina. Buenos días. ¿Tenía una cita con Isabel, no? Claro, está llegando. Isabelita, ¿cómo le va? Qué gusto, Nicolás. ¿Cómo ha pasado? ¿Lista para sus 33 preguntas? Lista. Vamos ahí. Primera pregunta. ¿Los Beatles o Don Medardo? Por supuesto que Don Medardo, siempre apoyando al Ecuador. Con chonera, cumbia chonera y con solo tú. Me encanta. ¿Qué tiene de fondo de pantalla en su celular? Por agilidad tengo las aplicaciones, pero en mi WhatsApp tengo a mi bellísimo nieto. ¿Cómo se llama? Se llama Pablo Alberto. ¿Qué persona famosa que iba a conocer le ha puesto verdaderamente nerviosa? No me pone nerviosa la persona famosa, pero sí me entusiasmó muchísimo conocer a Juan Pablo II, que hoy es un santo. ¿Cuál es su lugar favorito en el Ecuador? Mi lugar favorito siempre es el campo donde respiro paz y especialmente Pachacay. Quiero avisarles que en Ulpig estamos haciendo el nuevo curso de Fuerza de Ventas Digitales. Vean en los comentarios y en la descripción que hay pocos cupos y es el mejor curso que he creado en mi vida. Ahora una pregunta difícil. Si es que hay una pelea entre Batman y Hulk, ¿quién ganaría? La sabiduría y el ingenio siempre ganan a la fortaleza. Por lo tanto, Batman, por tener la tecnología de vida y por su ingenio, ganaría a Hulk. Me parece una muy buena reflexión. Siguiente pregunta. Apple para mi computadora, pero Samsung para mi celular. ¿El deportista que más admira? Por supuesto que Leo Campana, el mejor goleador del Inter Miami. Está organizando su cumpleaños, dice voy a armar una mega fiesta. ¿Cuál es la primera amiga que debe invitarle a su cumpleaños y la cual no puede festejar? Son dos, mis dos hijas. ¿Y la característica más importante que debe tener un amigo suyo? La lealtad, aunque siempre pienso que la sabiduría es la madre de todas las fortalezas. Bien, entremos un poco en temas de negocios. ¿Cuál es el mejor negocio que ha hecho en su vida? La universal, pero además porque fue un reto. Y entonces tuvimos que emplear mucha estrategia. Una palabra con la que describiría el próximo año 2025 que se nos viene. Resiliencia. ¿Estamos en su oficina? Estamos en mi oficina, por favor, pasemos. Llega su nieta de seis años y le dice, abuelita, ¿qué es esto de Unidos por la Educación? ¿Cómo le explica a ella en qué anda metida? Le diría a mi nieta de seis años que nosotros somos seres psicofísicos. Y que por la parte física, ella tiene que buscar una comida saludable, tiene que buscar hacer deportes. Pero por la parte espiritual, ella tiene que llenar su corazón con amor. Y eso es Unidos por la Educación. Me encanta. Pero ahora, usted teniendo la vida resuelta, ¿qué le inspiró a empezar este proyecto de Unidos por la Educación? Cuando me di cuenta, los niveles de educación que tenía nuestro país, a través de una ministra de Educación, pensé que el mejor trabajo que podíamos hacer los empresarios, los políticos, las universidades y las prefecturas, era apostar por la educación como el mayor transformador de un país. Mucha gente que le conoce, habla que a usted le encanta la palabra el sentido de urgencia. ¿Por qué hay el sentido de urgencia en la educación? Porque no tenemos tiempo. Nuestra vida es muy corta y es tanto lo que tenemos que hacer que no vamos a poder hacerlo en el tiempo que tenemos. ¿Cuál es la escuela que está en el 2050 de su proyecto de la que puedo ir a hacer un Marcas que Impactan? Diría que estamos dando pasos firmes para una escuela del 2050, pero todavía no hemos llegado a aquella escuela. Sin embargo, podemos ver una escuela en Engabao, la transformación que tuvo con Unidos por la Educación. Y recuerden, Unidos por la Educación es una fundación que reúne hoy a más de 100 empresarios. ¿Tiene fotos de esa escuela? Sí, se la voy a enseñar enseguida. Este es su Samsung, ¿no? Este es mi Samsung y aquí pueden ver las fotos de la escuela. Creo que está mejor que la escuela en la que estudié yo, pero eso es parte del éxito. ¡Qué bueno! Bueno, ¿cuál es el deporte en el que más destacaba de niña y, por otro lado, en el que usted era más inútil? Era buena siempre en el tenis, pero nunca he sido buena para nada, ni sigo siendo, ni trato con los deportes de riesgo. ¿Un consejo que le daría a los profesores que no se sienten motivados por la rutina en los colegios y en las escuelas? Les diría que en manos de ellos está el futuro de nuestra nación. Deben enseñar a los niños que deben amar el aprendizaje, que deben tener principios y valores y amar a su país. Bien. ¿Cuál es el principal error del sistema educativo tradicional en el Ecuador? Que se trata de tener memoria más que talento. ¿Cómo podría una empresa apoyar a Unidos por la Educación? De distintas formas y hoy hago un llamado especial a todas las empresas. Únanse a esta causa porque unidos somos más. El futuro realmente del Ecuador, el más grande transformador para nuestro país y el que da igualdad de oportunidades es Unidos por la Educación. Bien, me gusta mucho. Siguiente pregunta, ya yendo a temas más íntimos. ¿Montañita o baños de ambato? Baños de ambato. ¿El animal que más ha amado en su vida no se valen exnovios? Un perro, un pastor alemán que tuve, que lo amé mucho, se llamaba Sommer, pero al mismo tiempo fue mi mayor pena porque falleció por una enfermedad. Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería? La sabiduría, la madre de todos los poderes. ¿Qué le hace reír a carcajadas a Isabel Novoa? Los lenguajes, los juegos de mímicas, esos me encantan. ¿La peor travesura que hizo de niña que le dieron tas-tas? Bueno, diría que tal vez sí me recuerdo ahorita una travesura terrible que tuve y es que traté, digamos, de demostrar que yo era valiente. Y me salí de la caja, tenía yo nueve años, y entonces me traté de cruzar de una ventana a otra por un borde afuera del tercer piso. Y entonces, felizmente, la vecina le contó a mi mamá y inmediatamente me vinieron a ver, me podría haber caído definitivamente. Sí, creo que se merecía el tas-tas. Vienen Messi, Beckham y su nieto Leo Campana al Ecuador y le dicen, Isabelita, sáquenos de paseo el domingo, ¿a dónde les llevaría? A inmediatamente, a The Point, a Ciudad del Río, a nuestro malecón. Bien. ¿Aerovía o metrovía? Metrovía. ¿Cómo le dicen sus nietos? Bella. Si llegan sus nietos y le dicen, Bella, queremos celebrarle su próximo cumpleaños y queremos llevarle al restaurante que más le guste en Guayaquil, ¿a dónde pediría que le lleven? A Mica, en Plaza Lagos. Sí, fui el otro día, está muy bueno. ¿Sí le conoce al suquito del TikTok que anda diciendo, Isabel, no es mi tía? Sí, realmente le agradezco todos estos mensajes de él, me encanta realmente. Su forma de ser y cómo él me manda estos mensajes. ¿Y se han visto alguna vez personalmente? Todavía no. ¿Mensaje o llamada? ¿Cómo prefiere que le contacten? Los mensajes porque los lees a tu tiempo. Muy bien. ¿Qué es algo que espera que la gente aprenda de Isabel Novoa y que lo sigan aplicando el resto de la vida? El amor al prójimo. ¿El mejor consejo que ha recibido en su vida? No existen los peros, estos solamente existen en tu mente, no hay obstáculos. Pregunta final. ¿Cómo sueña que sea la educación en el Ecuador en el 2050? Una educación que además del conocimiento, enseña el amor al prójimo, enseña principios y valores y enseña el amor a nuestro país. Muchas gracias, Isabelita. Qué gusto ha sido conocerle. Muchas gracias, Nicolás. Cualquier cosa estoy siempre a las órdenes para apoyar en el proyecto. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Y antes de irte, me encantaría ponerte este pin de unidos por la educación, pero creo que sí deberías de tratar de apoyar por lo menos con 50 escuelas. Oiga, a ver, sus chicas son bien. Les doy la mano, se agarran del codo. Dije, oiga, una escuelita, me pidieron 100 las sinvergüenzas. Pero además son 50 por año, no 50 en el tiempo. Voy a ver, ahora voy a hacer un par de llamadas para ver cómo nos organizamos. Pero bueno, ha sido un gusto y le espero en Cuenca. Sé que le gusta el helado en mandarina. Claro que sí. Me encantan los helados de Paila, los helados que tienen en Cuenca y me encanta Cuenca. Qué linda, qué linda, Isabelita. Qué gusto conocerte. Que tenga una linda tarde. Sí, sí, gracias. Bye, bye.